Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Alejandro Butergame. Buenas noches. Buenas noches. Dao inicio el sorteo nuevo Quino 5, número 3.364, de fecha 18 de julio de 2014. Se inicia la abstracción de balotas. La abstracción de balotas. La abstracción de balotas. La abstracción de balotas. De esta forma, dan por finalizado el sorteo nuevo Quino 5, número 3.364, de fecha 18 de julio de 2014. Buenas noches. Los números sorteados en Quino 5 fueron los siguientes. 17, 29, 14, 27, 11, 7 y 5.